Pero va a valer la pena Porque esto es muy divertido Me va a echar del solver Pero va a valer la pena Porque esto es muy divertido Me va a tener ¿Y si me hago una letra con esta canción? Que retraso ¿Dónde está? Me has grabado ¿verdad? No No Oscar 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 No me lo creo tío Oscar 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Soy muy divertido, ven a... A ver, a ver, a ver, espera ...me va a echar del solver Pero vale la pena Porque soy muy divertido, ven al ternero Por eso yo no fui yo Oye si me hago una letra con esta canción Tío, esta era hostia, tío Qué detraso No, está ahí Me va a echar del solver Me va a echar del solver Pero vale Ya está, a publicar, toma por culo Cuet Cantando Como si no Hubiera... ¡Atrémete a hacerlo, hijo de puta! Publicado Ah bueno, es verdad, si nadie te ve Publicado, publicando tu clip, a toma por culo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? En Twitch, en Twitch y que luego me lo descargo ¡No! Ya está, ya se ha subido Mira, mira, mira Cabrón, hijo de puta Creo que sí que se ha subido, tío Ay, con de mierda Ya lo estás borrando, cabrón Descargar, descargando No, no, Oscar Oscar no, Oscar no Oscar, Oscar Sí, aquí está Sí, sí, aquí está Lo tengo aquí guardadito Me muero, tío Lo voy a subir luego al canal secundario Ay, que me muero, tío Bueno Da igual, vamos a jugar Me cago en la hostia A ver si me dejo de reír, tío Que madre mía Ay Me dejo de que me muero, tío Joder A ver tú Hijo de puta Ya tenemos meme Ya está, te decías Faltan memes Ya tenemos meme No, no, no lo vas a poner en el especial fin de año, ¿verdad? Que no sé si va a haber especial fin de año, no hay nada, tío Tío, por favor, no Que no va a haber nada para fin de año, tío Uy, reloj Uy, un reloj Uy, un reloj Que no voy a borrarlo, coño Que no voy a borrarlo, coño Que no, coño, que no Que no, coño, que no Hijo de puta Que no lo voy a borrar, coño Madre con de mierda Uy, lo que ha dicho Son los dos, coño Uy, lo que ha dicho Te voy a matar, te mato Madre mía Ahora venga Es que madre mía, no lo puedo creer Me muero, tío Te lo juro Ay, Dios Ya tengo clip Justo estaba viendo el directo resubido No me esperaba hasta el tío Ay, que me muero, tío ¿Cómo que no te esperabas todo de mí si te lo he hecho más de una vez ya? Sí, pero... Hace tiempo ya Hace tiempo Buah, si vuelves a hacer cosas que hiciste hace tiempo ¿Me vas a cerrar la sala de 200 jefe en la última carrera? Sí, ya, sí No hacemos torneos ya Porque te reviento No, porque directamente quieres subir puntos Que estoy en la mierda O sea, desde que cambié de cuenta Porque te reviento Porque te reviento Vale, vamos allá Ah, que está abierto el Salmon Run Bueno, de paso de... Eres de lo que no hay, hijo de puta O lo que ha dicho Paso de ello, paso de ello Voy a entrar al vestíbulo ¿Y me dieron a mí? No, no, no Al vestíbulo Bueno, no No sé, no sé ni que he dicho Pero bueno Ignóralo, ignóralo Ignóralo, ignóralo Hola, Paul ¿Qué haces ahí? Compañero Mejor ve... Aquí ¿Por qué no me deja pegar? Aquí Aquí Ve aquí No sé qué hago aquí Pues mira, ahí estás Hoy va bien Así que dale caña Hola, Luney Venga, voy a meter a una sala Y tú te metes a una sala A mi sala, ¿vale? Cabrón Sí Pero vale Luego voy a ponerlo En directo Joder, puta No te atrevas Pero si está hecho el clip Y es que está publicado y todo ahí Está en Twitch En clips ¿Dónde está? ¿Dónde está el clip? No te atrevas, maldito lagarto Ah, lo que ha dicho Pero, ¿dónde está esto? Vídeos, en vídeos Eh, no Ah, no Ya, ¿dónde se ha publicado esto? Clips, aquí, clips Clips Ah, no, no está, tío Ah, qué mierda No está subido todavía ¡Qué pringo! Bueno, da igual Lo tengo descargado en el ordenador Luego lo subo a Twitch Luego lo subo manualmente Me comes el cúho derecho No lo vas a subir Lo subo manualmente Y a tomar por culo Sí, también me haces una manual Que no lo vas a subir ¿Me haces una manual? ¿Qué? ¿Qué dices? Está mal de la cabeza 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 Que no lo... No te voy a permitir que lo subas, hijo de puta Oh, lo que ha dicho Madre mía, lo que ha dicho Cabrón de niño ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? No, no, no Ellos son los que dicen Ellos son los que deciden Ellos son los que deciden Si dejarte bien o dejarte mal Madre mía Ellos van a decidir, ya verás Chicos, soy... Chicos, soy... Chicos, soy vuestro amigo Por favor Decidle que lo borre No sois cruel, ¿eh? ¡Hija de puta perrote! Me cago en tu y muerto Enséñalo A tomar por culo ¿Se ha quedado una FK aquí? What the fuck ¿Tenéis una FK? Ah, no, no estamos... Ah, no, que no estás todavía metido, tío Dinero No me seas Dinero Para el lagarto Para que pagues vos deuda No me seas mala gente Dinero Pues no lo enseñe Bueno, lo voy a enseñar por haberme dicho eso Por estar todo el día cantando el mierdas Ya está, ya está, ya está, el definitivo Lo voy a enseñar Y encima sigue el tío Venga, más razones todavía para seguirlo Venga Sí, da más razones para que me cubas el huevo ¡Ay, lo que ha dicho! ¿Pero qué ha dicho? ¡Ay, lo que ha dicho! Oye, qué risa de mierda ¿Qué es esto, tío? Yo jugaré un rato al Smash Eh, vale No sé... No, hoy no jugaré al Smash yo Bueno, métete a la sala, venga, wey ¿Qué me has llamado? Wey ¿Qué me has llamado? Wey Dinero Este le baneo No Ahora dice que no No, no Atrévete, dinero Sabes que no puedes vivir sin mí No sé por eso Tengo una cosa que tú no tienes ¿Qué? Un novio ¿Qué cablas, tío? Ya ves lo que importa a mí Ahora tienes que estar pendiente de no dejarla, tío Ya está Jodido, eh Jodido No, porque le gusta el anime, es igual que yo ¿El anime? ¿El anime no te gusta a ti? Ya, pero es freaky Ah, bueno O sea que ella entiende... No es la típica novia Dinero Mejor ya paro Madre mía Este le baneo Atrévete, va Atrévete, venga, viejo Viejo, dice Este es la... Este es la hostia, he hecho Va donde más jode, tío Dinero Para buscar Gracias, hombre Que se pague una Switch no baneada Ya tengo De nuevo Ya tengo Ya tengo Ya sé... Pero ¿sabes qué tienes? Muchas deudas Y quiero Que la paz... ¡No! Es que es tonto Es que soy retrasado Grabadlo, tío Grabadlo, haced clips de estas mierdas, tío No se van a volver a repetir A ver Publicar Introduce un título ¡No! ¡Me he salido! ¡Que pringao! Pringado Cacahuete Cacahuete Cantando Versión 2 Publicado Publicado Hala, te va por culo Me comes El huevo Vídeos, ¿no? No sé, pero se está publicando O se ha publicado No sé qué ha pasado Cuet Cantando como si no hubieras mañana Se escucha a Itin Ay, la hostia, tío Me muero Buah, tío, mi reputación a la basura Sí Y luego lo subiré a todos lados A Twitter, seguramente Sí, también me vas a comer el huevo Mi Twitter en la descripción De Twitch Saludos ¿Cómo que no? Si tengo 135 Tengo más que tú en YouTube Tengo más que tú en YouTube, seguro Que te calles, caraculo ¿Cuántos tienes? Cacahuete Lo voy a buscar en YouTube ¿Cuántos tienes? 120 Ay, qué vergüenza Yo tengo en Twitter Tengo más que tú, Pring Mira, en Twitter tengo ahora mismo 138 Hijo de puta Ahí va, lo que ha dicho Que te la como un bicho Oh, Dios mío Es un chiste para referirte a que la tienes pequeña Oh, Dios mío, tío Esto pasa por humillarme, hijo de puta Oh, lo que ha dicho Madre mía Se viene arriba El hueón este Es que eres un cabrón, tío Ay, madre Es que yo también soy gilipollas Pero tú eres un cabrón de mierda Oh, lo que ha dicho Madre mía, insultando a un pobre dinosaurio Ay ¿Qué? Me voy a cagar en todo, tío Es que se me va mucho En fin Madre mía Madre mía Cabrón ¿Cómo que cabrón? Te has hecho un loquillo, eh Estás hecho un loquillo, eh Caracul Digo, cara Twitch va a estar cantando en el resubido, me uno. ¿Cuál? Lo gracioso, que en el directo de Twitch va a estar cantando en el resubido. Sí. Y lo gracioso es que se pueden descargar los vídeos de Twitch a la máxima calidad. Es lo bueno que tiene Twitch. ¿Vas a resubir el puto directo? No. No, hombre. No tienes huevos. No me gusta resubir muchos directos, solo resubiré uno y ya está, el que ya está subido. Y no vas a subir al principal a mí cantando, ¿verdad? No. No. Pero lo subirás todo a tu canal, así quedaba, así quedo yo mal, ¿sabes? En plan, mira, lo he subido y aposta, ahora este tío que se joda. A ver, ya llegué, no ando muy animado porque no sé cómo se descompuso el cierre de un short. ¿Cuál, eh? No ando... Ah, no, dije el plazo de dos a tres semanas. No sé cómo se descompuso el cierre de un short, el licuado de plátano que me hice, me quedó bien feo. What? ¡Mira el emoji ese, tío! What the fuck? No sabía que era de Twitch esto, te lo juro. El emoji ese de la cara... De la boca abierta, tío. No tenía ni idea de que era de Twitch. Eres un cabrón, eres un pinche cabrón. Un yo sí sin huevo, sí, sí, básicamente. Un pinche cabrón, 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 eres un cabrón. Oye lo que ha dicho, me está insultando. Pobre de mí. ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué ha dicho? No, yo creo que hemos ganado. No se han reventado la puta cara. Uy, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. ¿Pero el que dices? Venga, tío. Este se nos va, te lo juro. Decirle adiós. Vale, estoy adentro. Venga, va. Y luego Mario Kart. Ya verás. Ahí sí que te parto con los plátanos. Te tiro un snipe de plátano y hala. Yo te tiro un snipe, pero con un snipe... O sea, la técnica choripán sin pan. ¿The fuck? Que le meta una colleja, pero sin pan. O algo así. Y todos a Twitch. Ja, 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 ja. ¿Y tú qué haces en YouTube, cabezón? Si no te va a leer. Se van a ir todos los mensajes para arriba. Te leo a través de la pantalla del directo. O sea, imagínate. Adiós, güey. Mira, no me voy a ir por mi novia. Me voy a ir por este cabrón de aquí. Uy, a este le va a leer. Ja, ja, ja. Le borro de amigo y no me voy a hablar más. Vale. Atrévete. Es cuando lo hago y me empiezas a decir... Oye, lo siento, eh. No quería haberte insultado de esa forma. Agrégame de nuevo al server, por favor. Sí. Sí, claro. Porque es lo que va a pasar. Venga. Venga, échame, échame. Listo, échame. Ahora lo hago, total. Venga, vale. Y lo hice en plan... Sé que no eres capaz, así que mira. Yo voy a ir todo seguro diciendo que vale. Es que no eres capaz. ¿Cómo que no? Ahora lo hago. Igual que yo te quite el bot, pues igual ahora esto. Pues venga, venga, vale. Estoy en partida, cabezón. No puedo ahora. Va, cuando acabe listo. Vale, me quedaré solo en llamada. Ese es el problema. Pero bueno. Vale, venga. Tú échame. Vale. Como tú quieras. Yo te estoy dando aquí oportunidades en plan. ¿Seguro? 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 Pero bueno, vale. Si tú quieres, solo dar un botón. En verdad es de darle. Bueno, da igual. Dos. Uno. Y luego el de confirmar. Saludos. Y por suerte, y por suerte, y por suerte que confirmo. Venga. Venga. Atrévete. Carlos. Amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. A ver si tienes los huevos necesarios. Amigo mío. Amigo mío. Mierda. Es que no te atreves. Sí, Mateo. Venga, pues venga. Te lo estoy jugando. Que ya lo sé. He pensado. Entonces, ¿por qué me dices venga, venga, venga? Porque digo cuando acabes. Puta, puta madre. A ver. Es que no te atreves. No, no. Puto Sarriomo, tío. Te está afectando tu novia, Kueh. Lo único que diré es que no te vuelvas Miguelón y nos dejes. Y a ver, este se nos va a dejar a partir de nada. En un minuto 18 nos va a dejar. Va a decir adiós. Hasta siempre a todos. Hasta siempre. Estoy diciendo adiós, tío. Pues venga, adiós a todos, chicos. Un placer, macho. Ha sido un placer, un placer esto para Oscar. Hoy es el día en el que hace el meme de la canción y se va del server. Es graciosísimo, tío. Oh, Dios mío. Es un día entre triste y gracioso a la vez. Es como, no sé. ¿Gracioso porque me voy del server o qué? Sí, sí, sí. No, gracioso por lo de que te pones a cantar, ¿sabes? ¿Y a quién le importa que me vaya? Pues no sé. Que lo digan, por ahí. Ya verás, ahora es cuando todos dicen... Me importa una mierda. Me importa una mierda. Es que es lo que va a pasar. No te vayas. ¡Ay, oh! Puto Sarriomo, tío. A mí me está afectando el haber reprobado un examen. Yo llevo sueño a hacer exámenes, una barbaridad. Quedan 18 segundos. Si os dejo es porque este pendejo me va a ir. Calla, calla. Si os dejo es porque tú has dicho que te da igual que te eche. Un saludo. Un saludo y nos vemos. A ver si tienes lo nuevo necesario. A ver por dónde me contactas luego. Por WhatsApp, venga, va. Bueno, no. Venga, atrévete. Venga. Échame, échame. Va, va. Venga. Espérate. Espérate, tío. Espérate. Espérate. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo se va, tío. Esto es buenísimo, tío. Esto me estoy descojando. ¡Ah, que se ha ido él, se ha ido él! Estoy descojonando muy fuerte, tío. Que se ha ido él. Se ha ido él, tío. Es la polla. Puto caca, güey, tío. Puto caca, güey, tío. Me estoy descojonando muy fuerte. Ay, dios. Cómo las lía. En fin. Ay, bueno. Pues seguimos aquí. Ahí sigue metido en la partida. Eso quiere decir que todavía me sigue aquí. No quiere perderme. Eso es que no quiere perderme, ¿sabes? Es de vista. Pero bueno. Vosotros contad con que, vale. Que va a seguir estando, ¿vale? Vosotros seguís contando con eso. A ver qué decís. Regen... ¿Eh? Espérate. No sé qué has dicho. Espera, que lo leo. Ahora no tengo a quien leer, tío. No tengo a quien me lee. Yuju, recién llegó y se va uno. Notes el sarcasmo. Bueno, la vida cotidiana. Ah, no. La vida continúa. Pero yo debo hacer muchas... Que me está yendo de la mierda. Joder. Todo mejorará, tranquilo. Ya verás. Todo mejorará, tranquilo. Tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur. este mapa es muy chiquitito muy chiquitito y peligroso porque vienen todos a por ti y mueres muy pronto es muy fácil morir aquí así que vamos a ver ojito eh, ojito se me acaba de dañar un archivo en el que tenía un avance o algo un avance de que? algo del instituto o que? o algo del colegio si es algo del colegio madre mía es mortal eso bueno hay que aprovechar que Twitch va bien con las calidades para hacer un directo bueno sabes? a ver vale de la uni pero cuantos años tienes tu? para ir a la uni? a ver es cuando me superas en años 17 ostia tienes uno menos que yo joder me sorprende tío pensaba que tenías menos no tenía ni idea me sorprende me sorprende para recuperar archivos borrados te recomiendo que uses un programa que se llama se llama Wondershare Data Recovery es muy bueno para estas cosas te lo recupera muy bien sobre todo si lo has borrado de la papelera de reciclaje y esas cosas te lo recupera bastante bien a mi me recupero datos de un disco duro que forma ATE osea te cagas esta muy bien ese programa ole chaval buenisimo Wondershare Data Recovery acuérdate ya lo recupere mas bien me salía solo el modo de lectura pero ya se le solucionó quien sabe como pero se le solucionó ah vale entonces sería algún permiso o algo yo que se suele pasar a veces se buguea eso no se porque vale a ver a ver a ver que deeeen A ver, espero que me están respondiendo por comentarios aquí. Ya está, ya está. ¡Uy! Vale. Vamos perrote, me toca contigo, vamos allá. A reventar al resto. No sé quiénes hay en el otro equipo, no me he fijado. No me he fijado en qué... Hostia, genial. No sé por qué me dice qué día genial. What the fuck? ¡No! ¡Que vienen! ¡Adiós, Sarion! ¡No, no, 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 no! Qué mala suerte, tío, en serio. Me voy a cagar en todo. Aún así no me atrevo a continuarte. A continuarle. ¿Por qué? Porque está nublado. What? ¡Ahí va! Continuando porque está nublado, luego lloverá. A los dos segundos antes de que guarde avances se va la luz, lo veo venir. Eh, a mí... Buah. Joder. A mí no se me va la luz. Lleva sin irseme la luz, como dos años seguidos. O sea, no se me va la luz aquí tan fácilmente, tío. Mierda. Tu, 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 tu. La conexión. ¿Qué pasa con la conexión? Ojito, 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 ojito. ¡Ola, ola, ola! Se lo han cargado, chaval. Buena esa. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Uh! Marítas del rodillo, tío. A cada posibilidad de que se haya luz por yo que es 90% es neta. Hostia. Joder. Aquí nada. Dos años. Ni tormenta ni nada. O sea, no se va. Será una buena zona, supongo. Aquí no se va tan fácilmente. Y por sol extremo 5%. Ah, por sol extremo también. Joder. Entonces se va constantemente la luz o algo. Joder, joder. En serio, tío. Cago en 10. Tu, 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 tu. Ojito, eh. Ojito, ojito, ojito. Mierda, tío. Qué mala suerte, tío. Creo que es porque se funde con un cable o algo así. Ahí por internet. Hostia, bueno. Eso tiene que estar protegido. No puede ser que... Que esté desprotegido ahí. Que con... Con que haga calor. O... O frío ya. O lluvia. O lo que sea. Ya se vaya todo a la mierda. Toda instalación. O sea, tiene que estar protegido, tío. Está muy mal eso, eh. Uy. Y cuando es por lluvia es porque manualmente lo desconectan para que no casi los problemas fuertes con un rayo. Aquí es que tenemos para rayos. O sea, los para rayos ya directamente... Lo... O sea... Con un par de rayos ya vale. O sea, no... No sé. Ni idea. Bueno, voy a echarme, no sé, dos partidas más y voy a cambiar a Mario Kart, ¿vale? Así que los que queráis luego Mario Kart, Mario Kart. Que además que de verdad que se me da mejor que esto, en serio. O sea... Soy un manco en esto. No mato, tío. No mato a nadie. Aquí está bien pobre. Con calores de 45 grados Celsius centígrados. Aquí últimamente... Mira, voy a ver cuánto hace ahora. Pero... Hay 13 grados ahora. 13. O sea... No sé. Ni bien ni mal. Es buena temperatura. Para terminar el directo, voy a poner una canción muy especial. Vais a verla. A oírla. Sí, eso. Joder. Dejadme, sí. Es oírla. Mi cabrón. Un rodillo, tío. No lo había visto. Qué rabia. Hay que apoderarse del centro. Es lo mejor que podemos hacer. No. 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 Ni mal. Me quedo sin nada, tío. No. Ni mal. Me quedo sin nada, tío. Pero por lo demás. Pero por lo demás. Sin problema. Sin problema. De hecho, ha hecho más de un directo ya solo. No sé. No es un problema ese. Vamos. Me cargo a uno. Vamos. Me cargo a Josie. Josie, estás en la mierda. No. Hostia. Qué mal, tío. No. Me cago en tu madre. No. No. Me cago en todo, tío. No, me sobra también la... Se me descompuso una defuna. Me cago en la mierda. Qué cojones, tío. Qué huevos. Me hace gracia cómo se ha ido él del server solo para que no le banee. Y así pueda volver a entrar cuando le salga los huevos, eh. Me hace mucha gracia eso. O sea... Esa técnica... graciosa, eh. Lo voy a abrir por privado diciendo por WhatsApp. Oye, ¿por qué me han bloqueado y quiero volver a entrar? Que era coña todo. Y yo voy a decir... No voy a decir nada directamente. Como una mala gente. Mire el tamaño de esos huevos. Hostia. No, tío. Bueno, eso depende de cómo lo mires. Depende qué huevos. También es la cosa. Bueno, vamos a echarnos una última y vamos a Mario Kart, ¿vale? Voy a preparar el cartucho mientras tanto. Os digo que esta funda es la hostia. O sea, es que es suave. Es suavísima, tío. O sea, es suave. Es la hostia, tío. Yo no lo cansé de repetir. Os lo juro. Una cosa más suave que he visto, tío. A ver, listo. Me baneas o no te atreves. Si estás baneado. Si te he bloqueado en el Discord. Por favor. Míralo. Si quieres te lo enseño. Mira. Mira. No se puede enviar mensajes a un usuario bloqueado. Desbloquear. Si estás baneado. ¿Qué quieres que te banee más fuerte? ¿Cómo te baneo, macho? La única forma que queda es llamar a los de Discord. Para que te borren la cuenta o algo. ¿Qué quieres que te diga, tío? O sea, ya estás baneadísimo. Más no puedo, tío. Ya lo siento, eh. No soy tan poderoso, macho. Mierda. Me despido y les deseo suerte, brutos. ¿Brutos? ¿Cómo que brutos? .jpg Se ha vuelto Miguelón, ves. Es que, es que su novia le afecta a la cabeza ya. Se nota que le ha cambiado el comportamiento. Se ha vuelto mala gente ahora de repente. Antes era buena gente ahí. Todo feliz, de la vida. Era más mala gente. Yo qué sé, tío. A ver si encuentras a alguien igual que yo por YouTube. Venga. Bueno, es verdad. Me va a dejar tomar. Va a decir, pues mira, tal. Y ya está. Y yo me borro el canal directamente. ¿Su novia era una nuez? Sí. Por lo menos seguro. Vemos aquí, eh, somos todos contra él. O sea, ahora mismo nos podemos poner todos contra el cacahuete y se va a cagar. O sea, básicamente. Su novia es canela. Su novia es canela. Tengo amigos, weón. ¿Te crees que no? A ver, digo, coño. Escucha, escucha. Pero, a ver, a ver, a ver qué dices, tío. A ver, hombre, que ya sé que tienes amigos. Yo también tengo amigos, ¿sabes? O sea, pero yo salgo menos porque básicamente esto es una mierda. Básicamente. Por eso mismo no... Pero tengo amigos. O sea, tener tengo. Les tengo ahí. Tengo por lo menos... A ver, tengo uno, dos, tres, cuatro... Cinco. De aquí, de esos cinco, tengo... Están en la universidad todos, creo. Sí, yo estoy haciendo un grado. No, tengo seis, tengo seis, tengo seis. De los seis, cinco, o sea, cuatro están en la universidad y dos están aquí. En mi pueblo. Entonces, pues, a veces salgo con ellos y tal. Pero es que ellos tienen instituto y tal. Entonces, claro, yo tengo que estar haciendo el grado y tal. Estoy trabajando y tal. No podemos salir. O sea, no hay tiempo. No. Y el único tiempo que me queda, pues, lo uso para directos y esas cosillas. Porque no dejo muerto el canal, básicamente. Pero amigos tengo, ¿sabes? O sea, no creas que estoy aquí todos los días sin amigos. O sea, no. ¿Cómo se ha cabreado? ¿Quién? ¿Quién? Tengo miedo... Yo no me he cabreado, mismo te lo estoy respondiendo. Estoy aquí nada más respondiendo. Reaccionando ante esto que está pasando. Que es muy raro por su parte. Pero bueno. No sé. La gente cambia. Y hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Supongo que son cosas de la vida, ¿no? Todo el mundo cambia. Antes o después. Que en Jobo, la verdad sí que me están pasando cosas malas. Me da que al final del día vuelvo al server o algo. XD. Me va a quedar callao. No sé, ¿sabes? Porque no... No. O sea, no. Adaptarse o morir. Y voy... Yo voy a intentar no cambiar. Intenta, intenta no cambiar. Que la novia le está apoderando... Se está apoderando de él. Al final es malo, tío. Tener novia. Si tienes novia es para estar... Tienes que estar preparado, ¿sabes? Dejar todo día de lado. Estar con tu novia todo el puñetero día. Básicamente. Porque si la... Dejas ahí en plan... Si empiezas a ignorar o tal. O a... Empiezas a hacer caso a otras cosas más que a ella. Te va a mandar a tomar por el culo. Así que... Nada. Eso quiere decir un adiós. Es un adiós. O sea, antes o después... Ya se va a tener que ir. A tomar por culo. Y nada. Y si consigo novia... Por un casual te apuesto mi switch... A que no los dejo. Ya verás, ya. Este es diferente, este tío. Este va a acabar... Solito, tío. Con ella. Alone. I know I'm not alone. Espera, no. No está solo, no. No sé. I know I'm alone. He's not alone. Tiri, ti, 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 ti. Forever... A... Never alone. Tiri, ti, ti, ti... Tiri, ti, 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 ti. Un es pornoio pesado Pongo que pesado Mala gente El hater se ha vuelto, ¿ves? Este es como ese que era bueno Que le hice el banner y todo Y se volvió hater Ese, ese mismo Ese se merece una palmada en la cara Pero bueno, que la gente cambia Hay que adaptarse a los cambios, tío En lo que hay ¡Hostia! Madre mía, tío Qué malo soy Luego pones el cover de Cacahuit Y el pato, el mula pobre Se alegra Venga, va Luego lo pongo Porque total ya está perdido O sea, está bloqueado y de todo O sea, ya no podemos hacer nada más Por lo que nada Lo pongo luego Viene, viene Vale, viene ¡Hostia! No Es gracioso como este se ha salido de la partida y todo ¿Sabes? En plan Le he dicho de jugar y se ha salido O sea, es graciosísimo, ¿sabes? No se queda ni jugando Aprovechando el fin de semana No, no Este se va Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Por un 0,3% Venga Tengo Están arreglando el baño Joder, macho JoséLikes58 Bienvenido, crack Tú tranquilo, el pato Luego le das las gracias a Airwet Por alegrarte Alegrarte que... Ah, bueno, claro, es verdad Vale, va a salir de aquí Y vamos a cambiar a Mario Kart Y ahora entre cambio y cambio Vamos a cambiar esto Y mientras tanto Voy a enseñaros eso ¿Vale? Va a ser graciosísimo, tío Atención, atención, eh Atención Dura 15 segundos, ¿vale? O sea, para que veas Que no te maltrato tampoco Vamos a ver Fígaros, fígaros Aquí está Esta es la primera parte Y luego queda otra parte más Después Que no sé ni dónde está ya Vamos a buscarla, venga Eclipse Qued cantando versión 2 Gracias, hombre Que se pague una switch no baneada Ya tengo De nuevo Ya tengo Ya sé Pero sabes que tienes Muchas deudas Es que se gana el mod a palos, tío Y quiero Se gana el mod a palos, tío Es que es la hostia Se gana el mod a palos, tío Madre mía En fin Ay, que bueno Bueno, vamos a cambiar a Mario Kart ¿Vale? Vamos allá Ay Ay Vamos allá Vale A ver Vamos a cambiar el título al directo Panel de control Restream Vamos a poner que estamos Jugando A Mario Kart A ver Títulos Bueno, ya lo pone Mario Kart de risas Y lo pone ya Bueno Vamos a jugar Mario Kart Los que os queráis unir Ya sabéis Unidvos El Cacahawatt De por sí Ya no se va a unir Atención ¿Dónde está, tío? Vale Me ha borrado Muy bien Maravilloso Increíble Me ha borrado De amigos, tío Iba la hostia Me descojono Me ha borrado, tío Yo quiero ver el vídeo De Qued cantando El pollito pío Espérate Un segundo Mierda Coño Aquí está Ya está Ya está Somos felices Madre mía, tío En fin ¿Qué se va a hacer? Jo, yo que iba a Splatoon ahora Eh, pues mira Aquí estoy con Mario Kart Hemos cambiado Los viejos tiempos Sí, muy buenos Por cierto Lo bueno pasa, tío Todo lo bueno termina Me ha encantado Bueno Pues oye, me alegro No te he borrado Mira Espera, espera Espera Voy a quitarlo de aquí Por si acaso No te he borrado Qué risa Ahora todos dicen Que cuando estaba Era gracioso y todo ¿De qué? No los de Waluigi No, estoy harto ¿Qué Waluigi? ¿Cuál? ¿Waluigi de qué? Los Miss de Waluigi No, no está, creo ¿No? ¿Está metido en el directo? No, no está, ¿no? ¿Está en YouTube? No sé No tengo ni idea Están todos en Twitch, ¿verdad? Sí, estamos todos aquí Cuando van bien las calidades Siempre estamos aquí Pero somos siete siempre Hay que ser mínimo Una media de setenta y algo En ciertas horas En un número de horas O sea, no No sé Yo lo tengo más A la más baja ¿Cuál la calidad? Felidades Más eliminado ¿Estás orgulloso? Pues A ti te debería dar igual No sé Cambiar el directo A Mario Kart 8 Ah, sí Cierto Bueno, si escucháis ruidos Es porque mi hermano está loco ¿Vale? Como ahora, por ejemplo Vale, ya está Ya se va a cambiar, ¿eh? Dentro de poco A Mario Kart 8 Se está cambiando Se está actualizando Si crees que el pollo ¿Qué? No leo, espera Si crees que el pollo Pepe El pollo Pepe What the fuck Es muy grande ¿Es por qué? Porque no has visto su Mamá Yo nunca he sido mal pensado Yo nunca he sido mal pensado Mierda Joder, que mal tiro Es cuando el Qued Se une a ambas regionales Y logra unirse a mi sala Y yo me descojono, ¿sabes? En plan Hostias, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Somos inseparables Y yo me descojono Ah, vale, ya está bien El que está bien ¿Tú sí? Yo sí, joder Hoy el día está triste, está nublado Aquí no sé si está nublado Aquí no está nublado, mira Ah, bueno, pues sí Está nublado, tío Es cierto, sí Aquí sí, mira Mira Mayormente nublado, pone Bueno, no enfoca porque es puta Uy, lo que he dicho Porque es mierda la cámara, ¿vale? Ya lo siento Me ha sido el alma, tío, eso No sé por qué ¿Por qué he dicho eso, tío? Iba a decir porque es una puta mierda Pero por qué he dicho eso, porque es puta No sé, tío No sé cómo puedo decir esas cosas ¿De dónde eres? De Burgos Del sur Soy Yo soy gallego Yo soy del sur de Burgos ¿De de Burgos No sé cómo Y ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿El acento de Madrid o Andalucía? ¿Yo de Andalucía? No. No. En Madrid, tal vez. Pero... Aquí hay un acento propio. Aquí cuando... Bueno, se nota el arandino, ¿sabes? Arandino, tío. Que se habla como cantando, ¿sabes? Un poquillo. Un poquillo, no se nota mucho, pero sí. Cuando voy, por ejemplo, a otros pueblos o lo que sea... Ya reconocen que soy de Andalucía. Ya reconocen que soy de Andalucía. Oscar, el título está bug. El título pone Mario Kart y... Splatoon 2 y Mario Kart de Risas. Ni el título. O sea, no está bug. Está bien. Si Oscar me desbanea, me meto de nuevo al server. Anda, calla. Te vas a quedar ahí una buena temporadita. Se han enfadado. Yo no. Yo estaba tan tranquilamente cuando empezó a tocarme los cojones. Pero muy bestialmente. Y entonces pues tuve que... Tuve que hacer algo. Yo ya he dicho lo que no quiero que pase. Pero si te puedes volver a unir, cohet. Si está baneado. Eh... A ver... Vale, estaba viendo una cosilla, ¿vale? En el server. He visto que se puede poner hasta en el server una autenticación por dos pasos. WTF. En el server. O sea, no solo en la cuenta, sino en el server también. Qué cosa más rara, tío. No tenía ni idea. Pero ni a mí no ni idea. Me he quedado ahí todo rayado diciendo... WTF. Niños, juega en Tetris y se les hace listos. Lo creas tú eso. Lo creas tú. Lo creas tú. Lo creas tú. ¿Qué haces tú? Yo no me voy a esto. Lo creas tú. Lo creas tú. Ahora me voy a dejar. Lo creas tú. y que se aprone el Mario Kart y que te agrega la Switch claro uy, no estás baneado bueno, luego te banea hostia, vaya va que spam más grande ese buenísimo a ver si no viene azul viene roja, no pasa nada viene otra, no viene nada más perfecto no pasa nada no pasa nada ¿qué? ¿cómo os habéis quedado, eh? bueno ay, Dios mío, tío esto es un no parar, tío esto es un no parar ¿qué se le va a hacer? el martillo del baneo ponía en Discord el martillo del baneo me cago en la leche el martillo del baneo cuando encuentres a un youtuber así que sea fan de canela y todo eso me lo dices por Discord me lo dices por Discord me lo dices por Whatsapp hostias, mira con el rayo caen todas las frutas, chaval menor locura con el rayo de las frutas con el rayo caen todas las frutas de los árboles, tío que loco, chaval Gua, que guapo, tío Hasta luego Esta pista es la hostia, me gusta un huevo Me gusta mucho La forma de circuito Espérate What the fuck, un player Espérate que lo miro, espérate ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos puntos tendrá? ¿Cuántos puntos tendrá? Ah, vale ¿Qué pocos puntos tiene aquí la gente, no? En esta sala Joder, me voy a tener que cambiar de sala a este paso Hola, Chechu ¿Qué tal? Crack No te imaginas lo que ha pasado No te vas a imaginar lo que ha pasado Eso pasa por soltar los objetos porque sí Javi, we ven aquí, hambre A Twitch No leo casi comentarios en YouTube Odio esta pista Sí, yo también la odio en invierno En invierno es una mierda Lo único que me gusta es la música En invierno En verano me gusta más Y en ¿Qué cojones, tío? ¿Qué hace mi hermano, tío? ¿Qué hace mi hermano, joder? Bueno, pues eso Que en verano me gusta más Y esas cosas Bastante más A ver, que me están aquí hablando por Puedes preguntar ¿Cuál? ¿De qué habláis ahora? Me estaban hablando por aquí Por los comentarios, tío De un vídeo Un vídeo en el que he hablado O sea, en el que he puesto un comentario Por ahí No he hecho nada, tío No pasa nada, tío Bueno, venga Os voy a dar una pista ¿Os acordáis de lo que hicimos en octubre del año pasado? Más o menos Que dije que se iba a volver a repetir Antes o después Pues no es eso La verdad No es eso Así que nada Que ha tomado por culo Todo coña Ala No, digo O sea, quiero decir Todo verdad Ahí se queda Por otra temporadita Los que os vayáis uniendo Me podéis mandar una solicitud de amistad ¿Vale? Acepto a todos Y os podéis Y podéis jugar conmigo Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar ¿Qué coño hace ese? ¿Qué hace ese, tío? Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo? Hostia, ese era nuevo, tío ¿Qué dices, tío? Ese era nuevo, tío Ese acaba de empezar a jugar ahora Al juego, tío A ver Estoy leyendo Twitter Que creo que me han mencionado por aquí Tú 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 ¿Escucháis a mi hermano gritar? O sea, es brutal, ¿eh? En serio Es brutal como grita, tío Hostia Esta, esta, esta Estoy viendo Twitter, ¿vale? O sea Vale, ya he leído suficiente ¿Qué te ha pasado aquí? ¿Por qué Ichisawa Luis? O sea, ponle ya a JaviWi, tío No le echéis, hombre Que encima que ya somos pocos en Twitch, macho No banees a nadie, joño Que te baneo a ti, ¿eh? No me seas No le echéis Perrote Hay con su Yoshi azul Cian Tico guapo coño Me cago en todo Tío Mi hermano gritando es brutal eh O sea es como una locura extrema eso Que te cagas No sé que si murió le pasa por la cabeza para pegar esos gritos tío O sea Es que llega a poco más y se desgañita chaval Un mod no puede banear a otro mod Cacahuit O si Creo que no Creo que un mod no puede banear a otro mod Creo que solo le echo un timeout no me jodas Pero para que le haces un timeout hombre Que estaba haciendo Es que no lo he leído O sea se han borrado todos los mensajes anteriores Pone Mensaje eliminado Mensaje eliminado Mensaje eliminado Mensaje eliminado No sé Que ha hecho Una Usé bocina pero medio Como en serio Pero que te ha dado Que te ha dado exactamente Una roja Una verde Que te ha dado He quedado primero No sé Lo usaste muy pronto Claro si lo usas pronto Obviamente Claro luego se acaba Y te da igualmente Obviamente No voy yo soy buena gente Vale vale Bien Porque macho Ya que somos poco Pues oye Pues oye Y te da igual La concentración a tope ¡Huelo, chaval! Ahí, ahí Vale Uy, esa verde, chaval ¡No me lo creo! ¡Una madre que lo parió! ¡Hala, te jodes! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Suscríbete! Si es un normal Si es un normal, tío Me cago en mi vida Acabo de pagar 5 pavos Eso es un normal, tío Es que eso es un normal, tío Dos bombas Dos bombas Joder, que coño ha pasado, se me ha bugueado esto Bueno, voy a decir la verdad Vamos a regalar Vamos a regalar todo esto, venga ¿Cómo te voy a banear, tío? Si eres el puto amo, joder Esto es todo coña, que lo sepas Y te voy a regalar un sub Te voy a regalar un sub para que veas que realmente es coña Y que Pues oye, ahora te voy a desbanear en todos lados Que lo sepas ¿Cómo te voy a banear, macho? O sea, madre mía ¿Qué coña? ¿Qué cosas tienes, macho? En fin Para que veas Te he regalado un sub de estos de pago, tío Un sponsor O sea, para que veas Oye, te quiero Y sí, lo he hecho aposta Que vaya Vaya, vaya A ver quién hace eso A ver quién te va a dar a ti Un sponsor de pago Por la cara El subnormal es el que me dio van Sin razones Madre mía Bueno, intenta celebrar la cagada ¿Qué cagada? Si lo he hecho aposta todo No es cagada Ay, bueno Los amigos siempre perdonan Pero sí, a ver Es que escucha Que es todo coña Que madre mía Como os lo creéis Y de hecho hasta lo he dicho Y todo, ¿sabes? He dicho En octubre Hicimos una cosa En el Discord Que seguro Que os acordáis de ella Y que dije Que seguramente se repetiría En algún momento Y los que sepáis Ya sabéis No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Tienes que haberlo hecho el 1 de abril. El 1 de abril no es nada aquí en España. En España el día de los inocentes es el día 28 de diciembre. El día 1 de abril es un día normal y corriente. El día 1 de abril se hace lo de los inocentes en Inglaterra y en los países. Así que en todos los países menos en España básicamente. Así que no... Ni te molestes. ¿Cómo que te da lag? Pero si es que están las calidades puestas y todo. ¿Cómo te va a dar lag? Cago en todo. O de ir. O de ir. ¡Gracias. 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 Esa pala ha sido larguísima esa pala, eh! ¡Joder! ¡Hostia! He vuelto de la muerte. ¿Has vuelto? ¿Te habéis ido? ¡Hasta lo infinito, chaval! ¡Ah, mierda! He adelantado a Ilumnei en el último momento. Parque de hoy otra vez, venga. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostia, normal. En el Unay me está haciendo feliz Poniéndose a Yoshi, tío Voy a tortarle metido, ¿no? Mierda Voy a tortarle metido Mierda, tío Me quitan la seta No, tío Joder Vale Bueno, a ver si me desvanea el wey Si estás desvaneado ya No, tío 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 vincula tu cuenta de twitch con la de discord para que te salga el rol cacahuete el rol del sponsor ya esta sincronizado pero te sale el rol acaso y 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 ya está ay ahora sí a ver quién me ha seguido no me he fijado a ver night night 809 gracias por seguirme en twitch crack y me han enviado solicitud hostias pues ahora lo acepto me cago en leche no 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 me cago en todo tío no ah no 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 me cago en tuno no 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 Me cago en todo, tío Es que me ha estado un kilómetro ¿Qué dices? Me ha estado un kilómetro como me ha dado Me cago en diez, ¿en serio, tío? Me cago en todo, tío No, este no, tío Este venía de Splatoon ¿Dónde está? Da igual Baneame otra vez ¿What? ¿Cómo has entrado? Ah, que te he vuelto a banear Vale, vale Estoy arriba ¿Cómo que estás arriba? Sí, te he borrado Mándame la solitud, anda Que te agrego de nuevo, venga Mira, hay uno Dos Somos tres ahora mismo Solo, tío Tres yo asisto Tenemos que ser más, hombre Me he visto en la lista Oscar, búscame bien Pero si te has borrado Creo que hasta te he bloqueado, ¿no? No, eso no Creo que no Me cago en diez ¿En serio? Cierto, desbloqueame Del discos privado Sí, estás desbloqueado también Te has desbloqueado de todo ya No, eso no mazul Primero. Ay, madre mía. Llámalo a nuez. La nuez. Búscame bien, güey. No estás conectado ahora mismo. Ah, sí, estás aquí. Ay. Te quería dejar ganar, pero no hizo falta. ¿En serio? Llamamos, venga. ¿What? ¿Por qué? Ahora, ¿What the fuck? ¿Qué coño? ¿Por qué no? ¿What the fuck? No lo sé. Se acabó de llamarte y no has agregado. Sí, ha sido muy grande. Me he metido solo y... Instalar. Sí, sí. Es que esto es una basura. A la hueja, venga. Bueno. ¿Os ha gustado el teatro? Todo planeado. Y todo acojonado. Todo acojonado. El teatrillo. Sí. Sí. ¿Qué, yo? Sí. Sí, anda. Claro que sí. Vale, muy bien. Por supuesto. Yo me estoy durmiendo. No estoy durmiendo. No subírate. ¿Esto de la suscripción de Twitch es temporal o qué? Rayos se retróganos. ¿Y por qué no pones... ¿Por qué no pones al Yoshi amarillo en emoticonos especiales? Pues porque no se puede. O sea, tú solo tienes uno. Yo tengo dos. El rojo y el verde. Pues porque... Ah, pero por eso, ¿por qué no pones al amarillo? Porque no es mi favorito. Joder, qué malo soy, en serio. Tú cuando tengas la de dos meses, que no vas a tenerla, yo creo. A no ser que te dispongas a pagar y entonces tenerla de dos meses. Lo que pasa es que no. Pues... Te pondrá el rojo al lado. Pero más adelante seguramente me desbloquen con el socio, porque no tengo ya para más. Cuando me pongan el socio, entonces ya podré meter más meses. El amarillo, el... En YouTube, por ejemplo, sí que está el amarillo. En YouTube. En el sponsor. En el sponsor de YouTube sí que está. 4,99. Igual que aquí. ¿Cuánto cuesta? Igual es suscribirse en Twitch es lo mismo que seguir en... O sea, que ser miembro en YouTube. Porque es como pagar, básicamente. Para ser miembro. Usuario VIP, básicamente. Es malo actualizar la versión del sonido. ¿Qué? ¿Versión del sonido? ¿Qué sonido? ¿Cómo que la versión del sonido? No sé a qué te refieres con eso. Hostia. William pregunta en el Discord por qué en la tabla de roles... Porque son más importantes. Igual que los YouTube partners estos. Los partners de YouTube. Están más al tope. Están por ahí en medio también. ¿Has escuchado, William? Soy más importante que tú por mí. Hombre. Te ha tocado un estrella de segundo. Pero esto que... Esto es muy falso. What? No sé. ¿Qué ha pasado? Sí, no tengo ni idea. Hostia, que te ha ganado la roja. Me duele la mano, tío. A ver qué decís. A ver qué decís en el Discord. Porque estáis hablando más por ahí que por el otro chat. Pero bueno. Oye, ¿por qué los tuyos están arriba del modelador? Esto es inaudito. Pero si los mods se supone que son segundos. No. ¿Desde cuándo? No estoy más arriba que los modos. Ya, esto es solo para... Porque soy moda al final. Esto es solo un verano. A ver, es que me dice la tarjeta de sonido 9.0. Pero veo en edxdiag y me dice 6. Quiero ver si me instalo un juegazo. Ni puñetera idea. Ni puñetera idea. ¿Qué dices? La carrera. La carrera. ¡Ah! 3, 2... Venga, puedo jugar y escribir a la vez. Joder. Tío, yo que... No sé con qué va a ser. ¡Uy! Mato a mi igual. ¡Ah! Ah, no jodas. Ah, puedo gritar esto siempre. Madre, mi hermano, tío. ¡Pam! Me ha dicho... Me ha dicho suerte y que espera que la dijo. Seguramente lo hagamos. ¡Fuck! ¡Me meto en la arena! Dale. Gira. ¿Cuál? Ah, por cierto, he visto otra combinación para tanela. Ah, muy bien. Es que estás buena para todo. Sí, bueno, pero menos para los pesados. Perrote. Ah, no, era Lusis. La azul, la azul. Y me da la azul. Pero voy séptimo, hijo de puta. La azul es muy, muy, muy. Me cago en 10. Un poquito más... No. Sí. ¿Hay una canela, segundo? Oye, la canela que va a ganar aquí soy yo, ¿eh? Impostor. No sé quién es esa impostor. Se le he cogido un objeto. Se le he cogido un objeto. Estoy muerto. He morido. He morido. He... No. No, aquí no. Please. Uy, casi... Qué cabrón. Casi me da esto. Mala gente. Mala gente. Ten cuidado que me acerco aquí. Go, go, go. Y no cojo objeto, tío. Go, go, go. Ha hincha el chat de boss. Go, go, go. En el chat de boss. De boss. Fuck the police. Come straight. Fuck the police. On the ground. ¡No! ¿De quién era el platanito de las narices? Mierda. Me voy a comer el plátano para que me haga menos efecto. En el azul. No me lo creo. No me lo puedo creer, tío. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No! ¿Cómo se...? ¿Cómo hago clips? En el móvil. Voy a entrar al móvil. Espérate. Voy a entrar al directores del móvil. A ver. Mira. Le das al botón. O sea, le das a la pantalla del directo. Y pone arriba. Ahí arriba una especie de... Lo de los cines. Esto de... A los cines. Esta la mierda. La mierda esta de... Mira. Mira. Estás así, ¿no? En el directo. Ese compa, ahí está muerto. Así. Y ahí te sale ahí arriba para hacer clips. ¿Lo veis? Ahí. No, no, no. 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 Puedes hacer un clip. Oh, hay un champi en mi habitación. Un champi en tu habitación. Qué susto. No, una seta. Hola, Gaby. Voy a quedar clip esta vez. Me robas el objeto. Hola, amigo. Soy tu nuevo sub. ¿Sub? ¿Sub? ¿Cómo que sub? ¿Te has suscrito? ¡Fuck! ¡Fuck! En YouTube. Ah, vale. No solamente en YouTube. Digo, pues madre mía. Te suscribíos en Twitch y ya te declaro VIP aquí. Vale. ¡Uy! ¡Uy! Eso no ha sido mía, te lo juro. Mierda. De hecho, tenía un turbo y ahora tengo el boomerang. Bueno, ahora sí te da. Ah, no. No ha sido tú. No ha sido tú. Pues estoy reventándola, tío. Le doy otra vez de seguidas, tío. Ah, en YouTube. Vale. Muy bien. Pues hoy me alegro. Me alegro. Me alegro. Recórcholo. Oye, ¿sabías una cosa, Óscar? Espampanante Este juego es de espampanante Pero qué palabras son esas, tío Sí, son palabras family friendly A tope Family friendly Soy amigo de Paul Ah, vale, que te has unido al disco, es verdad Sí What the fuck, tío ¿Pero qué dices? ¿Has mintado a ti? Mi truco funcionó Ya, pero me he parado para que te de No, me he derrapado al revés No, si todavía me he caído, tío Pero más, encima, más fuerte me he caído Ah, hoy, no Jopeta No Uy, Dios, he visto la roja en mi cara Uy, ¿otra vez? No Ahora Sí, sí, sí ¿Has sido tú? Me cago en la puta Dale, 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 dale Vamos No, no, no Dios No, no No Oh, Dios ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Ah, chaval No, chaval Hostia, loco El rayo siempre llega cuando recién acabas de agarrar una caja de objetos Eh, no tiene por qué Llega cuando el otro lo lanza Quiero ver más joshies Quiero ver más joshies Pues no sé, que la gente se ponga, tío Aunque no sé si... No sé cuántos hay aquí en el directo Que están jugando también en la sala a la vez No tengo ni idea O sea, no sé Pues no sé Ah, ¿cuánto durarás más en el directo que tengo que estudiar? Tío, que es domingo, me cago en todo, qué asco Yo tengo muchas ganas Sí De que, de esta semana De una regional había 10 joshies Pues mira Oh Vuelve mi mejor amigo de Bélgica Bien, bien Ha estado una semana afuera Tres Dos Uno Dos Uno Ya Ya está la cena, hijo Pues sí Me da la roja, tío Me da la roja, tío Ha te dado Ha te dado No, la roja Dale, el doble Uy, cuidado No mames No mames No mames No mames, wey No mames Dale No mames, wey No mames Hostia Guau Utilizo el atajo Pimba Y me pongo bomba Y se la come Vale, ya suena la batería de que voy con ventaja Joder, enserio, tío Hostia No me acordaba Que hay joshies del joshies bolivor Pero no sea el amarillo Joder, macho, enserio Que mala suerte estoy teniendo en esta Que mal, tío Joder Si ando con mi suerte Mi suerte es de espampanante Que hay tres canelas Vale, ya llevo las diez Me habéis quitado las diez No, canes ahí No puede ser Pero bueno No, no, mi suerte No, no No, 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 no Mira que remontada épica De ser remontada épica De ser remontada épica ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios No, no Una puya Dios me vio Pero si he ido toda la carrera primero Joder Bueno, ¿cuánto vas a durar más? ¿Y cuánto más quieres que dure? Física Física Pero lo que quiera es más ¿Qué te parece? Peter, Peter Kim Gracias por seguirme ¿Cuál? ¿Qué te parece Oscar? ¿Cuál? Ahora es más ¿Qué te parece? Pero después Después Bueno, no Es que hay que aprovechar las calidades Pero escucha Claro Claro, leñe Es que Por fin me pillas Ya Pues te lo digo porque aprovecho Sí, hoy sí que van las calidades Que luego Twitch es egoísta Y ahí Y solo hay siete Por eso todos estáis en Twitch Y hay siete espectadores Macho Si conocís a alguien que tenga Twitch Y que normalmente esté por ahí trasteando Por Twitch Buscando directos y eso Decidle que estoy en directo Anda O algo O ponedlo por Twitter O algo Es que Es muy jodido Es muy jodido llegar al socio Tío Pero soy afiliado Vale, es que Twitch Al principio es una placer O sea Es como que sigue igual Lo de las calidades como tal Se desbloquea al ser socio Al ser partner como tal Te he visto ahí En la arena What the fuck Hostias Qué feliz Ahí está Increible No, tío Soy tonto Ay Maldito aldeano De las narices Cómete Lanzasela Por favor Lanzasela Por favor No ¿Qué? 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 Me cago en las tío Me aplastan Y me vuelve a aplastar Tío Esto es increíble Está quedando epiquísimo Esto Ahora me ha adelantado una hora Y ahora son las 11 y 41 am Parece que le está dando placer Bueno, pasamos Es más Venga Pero es malísimo Pasamos más ¿Cómo se hacen los clips? ¿Otra vez? Te lo he dicho ya Mira Venga Bueno, pues pasamos Mira Te voy a enseñar Cómo se hacen los clips Mira Lo ves, ¿no? ¿Ves el directo? ¿Estás en directo ahí? A ver Enfócate Enfócate Bueno, ahí ¿Se ve? Sí, ahí se ve Mira, ahí se ve ¿Ves? En ese botón del medio Ahí En el móvil En el móvil Es donde se hacen los clips Ahí En ese del medio ¿Vale? Y luego en el PC Se hace Se hace aquí Mirad Aquí Donde pone recortar Aquí ¿Veis? Aquí Me han enviado solicitud Joder Si es que soy influencer Ya está Ya lo he repetido Como dos veces En todo el directo Quería Ok, Larry Es que se me cortó La wifi Vale, vale Pues bueno Ahí lo tienes Ahí sabes cómo se hace Me estoy mareando Eh, ¿por qué? Si solo Si solo Deberme la cara Voy a cambiar esto Voy a cambiar que estamos en Smash Ahora No, no Que me haces clip A ver, esto Vale Ay, no Que me Joder No puedo cantar Tranquilo Vale Esto está bien Un espíritu del Koopa Ya se ha cambiado, ¿no? No, pero sí Tiene que cambiar ahora ¿Dónde Mario Kart? Ocho Pero el título sí Bueno, es más seguro Que usar esa yo sí Eh, claro Y eso que juego fatal Pero bueno Da igual Es mi personaje, ¿sabes? Hay dos salas creadas ¿Qué está pasando aquí? ¿Creas tú la sala, entonces? Voy a crear una sala Crear una sala A ver ¿En serio? Invitados con amigos Bueno Voy a poner con amigos únicamente Dos putos, güey No Con amigos, de puesto ¿Dónde sí, eh? O sea que Desde la lista Os podéis unir En el 64 Al que mejor Sé usar Es a Kirby Pura pichi mierda Pura pichi piedra Hostia Si la piedra Ah, mira Ya se ha cambiado el título Super más los últimos Kirby es Kirby es Dios Bueno, a mí no me gusta Bueno, voy a ir entrando Anda Desde la lista Eh, por amigos Vale Juega Mario Party Ok, no No Voy a jugar Mario Party Pablo ha creado una Pero le tengo aquí Uy No, porque es una basura Está aquí En Mario Party Pero no Tengo todos estos juegos O sea No es que queráis Jugamos Pero No sé Otro día Tengo Paladins También Yo que sé Para el que no Tenga ningún juego Pues por si Que se descargue el Paladins Y juega conmigo O lo que sea En directo O lo que sea Hace un día Hace algún día De Mario Tennis En Mario Tennis Sí, haré algún directo Algún día Pero no entra nadie Estaremos solos O algo Es muy seguro Que estemos solos Pero bueno Yo no tengo Smash Pero me quedo A ver Ok De aquí tengo pensado Vender el Gear Club Unlimited Este Tengo pensado venderle No me gusta Está el Mario Tennis Aquí Pues el Mario Tennis El Mario Mario Rabbids Está aquí también Mario Rabbids El Crafted Wall Tío Es la hostia Sí La tengo ahí Instalada Pero Sí Es cuando me sendes Proba Tío Que estás aquí ya King Karul Hostia Se pueden vender Los juegos Se pueden vender Los juegos Comprados por online No Bueno sí Sí Si mandas un correo Si mandas un correo Y estás Cierto Tiempo O sea No superas El máximo De tiempo Que te ponen Puedes venderles De nuevo Si mandas un correo A Nintendo Olo Qué asco Me dio igual Me iba a la mierda Ya ya O sea En serio Tío ¿Vale a esto? No Vale a gesto No puede ser Necesito hacerte otro Spide Oh, shit Joder, macho Ay, Dios Fuck Oye, pero ¿por qué tiene tan poco tiempo? Joder, en serio, tío Yo estoy perdido, eh Hostia Joder, la abusada, chaval No, esta vida te la quito antes de cagar el diente Ay, Dios Cuando fui a comprarme las más no quedaban Hostia, joder Hostia Hay destinos peores que la muerte Hay destinos peores que la muerte Venga, me voy a poner a Mario porque soy amable Venga, me voy a poner a Mario porque soy amable Venga Joder, no sé jugar, tío Joder, no sé jugar, tío Yo bueno Puta vida, hostia Oh, es que es tan fe, es que es tan sencillo que me cago en la puta Es que tiene mucho mérito ganar a este Es que es la polla, tío Es tan bueno que merece mucho la pena ganarle, te lo juro Es que me van a dar un trofeo Por haber ganado al mejor del mundo Oye, qué mérito tiene Te sentirás bien encima Por ganar al peor de todos, ¿no? O sea, es en plan Es como echar un pulso a un... Aunque tiene el bracillo como un palillo, ¿sabes? Pues igual Lo mismo Va, hasta luego Mejorando Pero estoy... A ver, estoy feliz porque estás mejorando Pero soy malísimo, tío Eso dirás tú, cara Porque no he jugado nunca a ningún Smash Que te quede claro Este es el primero Este es el primer Smash, ¿sabes? No Lo que me has querido Y también el mío No Tú probaste más Es más Más O sea, probaste aunque sea A probarles Sí Sí, sí, sí Sí, el de Wii El de... O el de... No sé Sí, el de Wii le probaste Le tuviste Y le tienes todo Joder, le tienes comprado Joder Yo ni eso Bueno, yo tengo el de Wii U Pero no le... No le... Le habré chocado mucho Una hora Cago en la mierda Cago en la mierda Coetuson ¿Cómo se dice eso? Joutauson Joutuson Te está alojando Gracias El último que jugué fue el Brawl Hostia Yo el último es este Y el primero O sea, no he... No he... No he... No he jugado más Venga, va, dale Alojar es como hostear, ¿no? O sea, creo que sí Hostear... Sí Alojar es hostear Es que me da tiempo escribirla Y jugar a la... No, es broma Vete a la mierda No, qué cabrón Lo que haces es hacerme sentir peor Que lo sepas O sea, mejor no digas nada Que no, coño Que soy malísimo, coño Soy más malo que... Padre, tío Padre jugando a esto, tío Es que soy malísimo, coño Soy peor que mi padre jugando a esto Te lo juro Este le dejas a... El mando Y... Te revienta Sin haber jugado nunca Tiene experiencia ya Con el Street Fighter Tu padre Me da igual, tío Pero son juegos de peleas Pero eso no es nada, güey Uy, qué hijo de puta Ay, me he hecho Soy malísimo, coño Cabrón Soy muy malo, tío Soy malísimo, joder ¿Cómo que es Mario Kart? Pero si es bueno O es Mario Kart, joder Y es Mario Kart Y no me quejo Ve a la mierda, tío Soy malísimo, joder En serio Pero este soy bien Te juro que me muero, te lo juro Me voy a dar algo O sea... Uy, 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 uy Ah, mierda Me ha hecho un eguince Me ha hecho un eguince No, qué hijo de puta No, qué hijo de puta Ah, que puedes hacer el garré con el escudo Me ha hecho un eguince Me cago en la hostia Muy bien, muy bien Buenísima, tío Es que soy la hostia ¿Puedo jugar con ustedes? Sí, sí, sí Combo 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 No Bueno Ven a mí Ahí va ¡Hijo de puta! Me ha hecho un eguince Me ha hecho un eguince A todas por culo No, me ha hecho un eguince Me ha hecho un eguince Dios Qué bueno, tío Joder, macho Pero dale, macho Pero dale, que tarda ¡Macho en el eguince! ¡Macho en el eguince! Está escribiendo, eh Cago en diez Pero ya lo dejarás para la noche Dile que sigues por la noche hablando Tienes que ir a tomar cosas Me ha vuelto a escribir Es que cuando cortes vamos a estudiar Madre mía, todo el móvil ahí ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¡Hijo de perra! Déjame hacerte un combo, Oscar Combo Combo Combo, combo, combo Un combo ¡Pium! 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 ¡Ay! No me jodas ¡No! Te juro que me cago en todo O sea ¡El móvil! ¡Ey! ¡Uy! ¿Cómo puedo fallar eso? ¡No! ¡Oh! ¡No! Ya no va a pararme quieto Spike ¡Pima! ¡Pero que dices! Este juego es más falso que mi vida, tío Tío, eres un puto gama Que lo sepas ¡No! Ahora sí Es que me cago en mi vida ¡Cabrón! Muchas gracias ¡Puah! 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 Sí, mis huevos También ¡Tío! ¡Qué puto asco! ¡En serio! ¡Me cago en 10! Esto me ha gustado asco, tío ¡Hijo de puta! Te he hecho un egipce ¡Combo! ¡Que no! ¡Combo! ¡Deja de hacer tu combo! ¡Ah! Mis huevos también Oye, tío Me estás reventando No puedo ¡Es que no puedo, tío! Spike Polo, chaval No supo guardar videos en este programa Es la puta ¡Qué cabrón! ¡Pero Erupun! Guarda la partida Pero no puedo publicar la partida Es que me cago en A mí nadie me hace un spy A mí nadie me hace un spy Yo te he devuelto el spy básicamente El que me querías hacer Te lo he devuelto Sí, básicamente Qué asco Bueno, si ya no nos podemos hacer nada ya Qué cabronazo, tío No, no, por favor Hazle el ataque y culazo Pues si se estoy haciendo continuamente Y no hace nada, tío Se pone el puñetero escudo siempre, ¿sabes? Cosa que yo no sé hacer Bueno, venga Cago en todo Ay, sí Joder, pero escribe luego, coño Es que la estoy escribiendo Y yo que pensaba que cago Es que aprovecho entre partidas Soy del Team Mario, señor Es que no odio a Luigi Me gusta mucho Me gusta mucho el personaje de Luigi Que vale, que me ha quedado claro Me cago en la leche Pero te pido el rojo Por letras, tío Ya me ha quedado claro como se dice Ya me ha quedado claro Espero que se lo estoy A ver Qué combo, pero si soy malísimo Se me como todo lo que me eches El combo, esto, como Va, pues no Esto Pimba, pimba Pues no Pimba, pimba Pues no, tampoco Pues haré así Ahora, ahora Me cago en todo, tío Venir, venir a por mí Atrévete a Vendia Sin hacer agarre Vale, gracias Falso ¿Qué falso es este juego? Falso, cuando estás ganando Cuando pierdas Ya Bueno ¿Cómo va a ser falso Si estás ganando? Cabezón Porque deberías ganar, tú Vale, ya paro Tío ¡Ah! ¡Nye! ¡Ah! ¡Es que flipas! ¡Ah! ¡Prr! ¡Prr! ¡Oh! ¡Prr! Porque yo soy el más perdón Aquí Tengo que que aguantar Venga, no me hagas agarre Y no me hagas agarre ¡Oh! ¡Al spike! ¡No! ¿Por qué? Me tomo un café, pimba Es que es un desgraciado, tío ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No me quiero ir, señor! Dios, chaval ¿Por qué te vas a solucionar? Ven 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 Sí, sí Tú he echado agua de eso ¡Que te den por culo, coño! Tío Vete a la mierda Quiero jugar con alguien de mi nivel Me voy ¿Eh? Te lo juro Me voy a jugar al online normal Me voy a cagar en todo ¡Si me da igual! ¡Que me da igual! ¡Si me vas a reventar igual! ¡Si controlas a todos igual de bien! Si es que es verdad, tío Es verdad Es que es verdad, tío Sí, anda Mira, me voy a poner al Pac-Man Por pesado Me voy a poner al Pac-Man Por pesado ¡Pac-Man! ¡No! ¡El Pac-Man! Hostia, espera Eso no era un paquete político Ponte Kirby No, no Ni de coña Pues controlo a este El que mejor Y mira que mal Que mal le controlo O sea, imagínate Ponerme a Kirby Es un suicidio eso Creo que me lo ha dicho a mí ¡Ah! A ver ¿Cómo va este, güey? Que te den Estoy fuera de mi zona de confort ¿Eh? ¡Hala! ¡Joder, perra! Pues raro Ay, qué personaje va raro Casi Voy ganando yo Pero Da igual O sea Se nota que Aún así Le controlas O sea, estoy ganando De suerte Me da Me da a mí No sé Hostia puta, tío Ya no puedo recuperarme Ya no puedo recuperarme Ay, hijo mío ¡Espérate! ¡No! Bueno, chaval Hasta luego Si mata se apuesta Ah, no ¿Qué cojones? ¡Qué cabrón! Cómete eso, por favor Joder ¡Hijo de tierra! Esta te la comis Pues no Yo menos No sé Que no sé ni los controles Casi Joder Este tío No me lo puedo creer Me da igual Estaba perdido Así que Me da igual Cago en la vida Mientras no se pongan A cacarroar Todo por mí Está bien Cual usan Hostia ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, vale No, no, no Una polla Se han puesto a jugar, tío Yo me pongo a mi main Si vamos a jugar aquí Seriamente Yo me pongo a mi main Vamos a ver Es verdad Está bien Claro, por hablar, ¿no? Por el de decir Por el whatsapp Cowboy, ni para eso juegas En serio Para estar pendiente Todo el whatsapp Hombre, claro Bueno Estoy esperando Hijo mío Tío, pero cuántos seguidores me están viniendo Clam666 Gracias por seguirme Vamos, Nes ¿Cómo que Nes? No sé, tío Esto es como Esto es como Una grabación, tío Cada vez que me sigo a alguien Digo lo mismo Todo eso Es una mierda A mí es que ni me va ni me viene A mí Nes la verdad es que me va a chagar Es que macho No juego directamente el smash Dios, le ha roto el escudo Ha sido épico ¿Pero cómo la...? ¿Pero qué ha hecho, Sarion? Deberías haber hecho un smash cargado Yo te aviso, ¿no? Para que lo sepas Para la próxima vez Que soy malísimo, tío No te preocupes Yo soy malísimo A vos le... A vos le mentes equivocado Nes es un mojón Ahí la ha dado perrote Hostia, pues puto amo, eh Joder Ahí, Sarion Es que no sé si es bueno Puto amo, tú O sea No sé Pero mira lo que acabo de hacer Puto amo, chaval Ah, no Es verdad Joder Pero si Sarion me es el capítulo Me he liao, me he liao Me he liao, tío Pobrecito Es que Cuando rompes un escudo Es más cargado Venga Me cago en ti, tío Soy desgraciado Eh, ¿qué ha pasado? Oye, tío Me voy a cagar en todo, eh Macho Pero déjame en paz Me voy a cagar en mi vida, tío Me cago en mi vida Te lo juro, o sea Me cago en todo ya Me va a salir de la partida Pues eso, la cierro La sala Toma por culo No, no, wey Que tú eres el de la sala No, 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 tío O sea, déjame al menos Joder Me cago en mi vida, tío Me voy a cagar Oscar, contra un NES Nunca hagas eso Te voy a cortar todo Bueno, pues ha creado tú la sala Entonces No, déjame hacer una partida Contra él Prefiero jugar Mario Kart Yoshi O cualquiera de estos Porque el S.M.A.L.D. Es una puta mierda Para mí Por lo menos No sé jugar, tío Esto es una puta mierda Voy a cortar Yo aviso, eh De que voy a cortar Mira, tío Ya está, tío Paso Me va a poner espectador No voy a jugar más Si no queréis que cierre la sala Me voy a poner espectador Y ya está O sea, no voy a hacer más Ay Venga Me puedes agregar para jugar con ustedes Eh Yo no voy a jugar Bueno, vais a jugar Vas a jugar con los demás Conmigo, ¿no? Es que soy gilipollas Me metieron en escu... Hijo de puta Me asqueroso Bueno Pues eso Que... Ya está Creo que no voy a volver a hacer S.M.A.S. En directo Ya así, definitivo Para acabar así de quemado Paso Hijo de puta O sea, no Prefiero a otros juegos Como Mario Kart Splatoon Y estas cosas O sea Yo ya lo siento ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Págate el volumen a eso! ¡Loco! ¡Joder! No, es que lo tengo súper cerca Hasta luego, vemos que hasta luego ¿Qué pasa? ¿Quién se va? Hasta luego Que yo no me voy Que yo sigo aquí ¡Pimba, pimba, pimba! No sé qué he hecho No he tenido suerte Estoy respondiendo comentarios de YouTube Por si no me veis a hablar o eso No puedo, no puedo, no puedo ¡Dale! ¡Pimba, pimba, pimba, pimba! ¡Qué suerte tengo, joder! ¡Ay! Madre mía ¡Venga! ¡Venga! ¡Control lead del Mac! ¡Esa es la última, vale! Yo también miré Yo también miré O sea, no creas que Voy a durar mucho más Os echaré de menos Pues para no jugar, paso ¡Hala! No me has tocado Es que tengo una suerte, tío Con canela, macho ¡Flipante! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, tú! Tienes altísimo Así que rápido el Little Mac este Joder, el tono, chaval No se le da mal, ¿eh? ¡Hop! Joder, que tienes una recuperación, macho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hop! Yo no estoy viendo nada ¿Y qué hace? Ahí está Le ha hecho súper bien Hijo de puta, tío Eso le da muy bien Es que, tío ¡Uah! No Ahí, espera ¿Vale? ¡Ra, ra, ra! ¡Canela! ¡Canela! ¡Ra, ra, ra! ¡Ah! ¡No mames, wey! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! Esa fue buena Esa fue buena Es que soy un pendejo Esa fue No sé A mí no me preguntes Es más Porque no tengo ni a menor idea de nada Casi ni de los controles O sea Va ¡Qué cabrón! No puede ser ¡No! No puede ser ¡Voy a perder! ¡He perdido! A la mierda Sí, yo también Me voy a la mierda Uf Bueno, me voy ya, ¿no? Gabi, sí Bien jugado, Gabi Gabi, sí Bueno, yo cierro la sala Si queréis jugar más Ahora Si queréis jugar más Ya sabéis Cread una vosotros Y ya está Venga Corto ya Así que nada Lo de siempre No haré directo hasta el viernes Seguramente Si no hay nada así importante por medio O algo Sí Lo haré ya el viernes Así que Nada Nos vemos ese Hasta entonces Nos vemos Venga Sí Yo también Pues venga Bueno Yo corto ya Vale, vale, vale ¡Oh! Bueno, o sea Igual lo descarto Todo el directo Venga Que me lo paso bien En los directos y todo Y Gabi parece que va a ser activo Así que Y el teatro de antes Ha estado bastante Así que Oye Te lo agradezo Te lo agradezo Te lo agradezco Juegas muy bien Tú Juegas bien Tú A ti ¿Quién? Yo no juego bien Porque directamente no juego conmigo O sea Ah, gracias Gabi Es que Al principio Estaba en plan ¿Qué está haciendo? Pues eso que Me voy Corto la llamada, ¿vale? Venga Voy a dejar No sé si dejarla a otro Ok Sí, voy a dejarla a otro Venga Por los loles A ver ¿Qué música pongo ahora? Una música épica Que conozcas tú, por ejemplo No sé No sé, tío Conocer muchas Pues venga Vamos a poner por ejemplo Aquí una Con copyright Por los loles Ponemos la de La de ¡Guau! Nos la jugamos Que en Twitch no hay copyright Quedo con el Archu Ok La del Flower Garden No, tío No haréis por ahí Por YouTube Hombre ¿Qué? Ayuwoki Me voy a poner una canción Que está muy guapa Ah, no, no Pero me da igual Ayuwoki Pero nos vemos luego, ¿vale? Venga Corto la llamada Venga Adiós, tío Adiós Adiós Bueno, hasta luego Adiós Nos vemos Adiós 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 Adiós